En lo económico, tuve que reducir personal, tuve que dar de baja a gente, incluso hoy, y de baja a otro. Es triste, ¿no?, con lo que está sucediendo actualmente. Es mundial esto. ¿Y cómo sobreviví? Pues inventando. Siempre he estado preparándome. La verdad, siempre lo digo yo hasta en... Siempre les digo a los seguidores, prepárense, estudien, todo. O sea, tuve que, pues, rehacer mi vida. Estaba acostumbrada a gastar, 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 que me encanta gastar, y tuve que rehacer mi vida. Incluso tuve que vender cosas mías, ¿no? Muy buen día, ¿cómo te va? Pues tenemos un excelente dip con alubias, cacahuates, albahaca y sus guarniciones. Está crítico, pero es lo que le decía a la persona que vive de baja. O sea, prefiero darte de baja a dejarte pagar. Es lo que va a pasar en el futuro. La dark kitchen ha sido muy popular en Nueva York, empezó. En Estados Unidos hay muchos. Y en México ya hay edificios de dark kitchen, súper, están cañones. En todas las áreas de la ciudad, yo creo que sí es una tendencia. El poblano todavía no está muy acostumbrado, porque les cuesta trabajo al poblano. Pero yo lo veo muy conveniente, porque no pagas felicidad. O sea, lo puedes hacer hasta en la azotea de tu casa. O sea, no tienes que pagar impuestos. No tienes nada más, este, prendes tu aplicación, trabajas cuando quieres, y vendes lo que quieres. Espero que te encuentres en el VIP y la próxima semana te enseñaré.